Grandes embajadores a nuestra costumbre, a nuestra tradición Y bueno, queda que te leo a ustedes y espero le llegue a mi corazón a cada uno de ustedes Será mi mayor alegría, muchas gracias Mezclando las guitarras de verte canso Nacen estos arrepentidos de Ñandutí Con la sonrisa tibia del río mazo, de Don Jacinto y su dulce canto Deshironeando a su mando en ti Mezclando dos idiomas sobre este canto Nada como el dulce idioma guarni Soy un tan y estrua y muy enojado Por un saludo en los vestuarios que fue llegado al Gran Santa Cruz Nacen estos arrepentidos de Ñandú, de Don Jacinto y su dulce canto Mi marco de mí Mezclando menta y para para ir Guardo para la suerte un cabo de mí Mi fresco tereo está preparado No importa lunes o si es feriado No importa el día si está ronclado A Tampupi y mi mano a la visera A Tampollo y ashe en Baracapí Al Gran Emiliano y ashe en Baracapú Al Baracapú del Campa y Echeverría Y al Morretal Bosch de Marcos de Brís Al Baracapú del Campa y Echeverría Y al Morretal Bosch de Marcos de Brís Al Baracapú del Campa y Echeverría Y al Morretal Bosch de Marcos de Arte